Exclusivo de Blake's Music punto de shit Mi historia se cree en la movidica que a mí me habían quitado Yo estoy en la cima y no vuelvo a bajar Vuelvo a bajar, yo no vuelvo a bajar Vuelvo a bajar, yo no vuelvo a bajar Voy a eso a bajar, yo no vuelvo a bajar Yo estoy en la cima y no vuelvo a bajar Muchos se preguntan cómo es que lo hago Invierto el efectivo y todo lo que yo clavo Muchos se preguntan dónde tengo el clavo No clavo tonto, te dije invierto Todo lo que me gano es que si se ponen brutos Tengo un tanque Y ando con un coro de banda pa'l primero que se espante Yo soy la para que antes que encante Suelto dos barras y hago que los muertos se levanten Cada vez que yo freno yo siento una parada Tú a mí no me llegas, sí con ese flow de Sara Les han pagado la vuelta, a mí no se me coronará Pero nada impedió que esto guarde más tema Mi paréntesis Me compré una cuarenta Tenía cincuenta, busqué sesenta y duplico en las ventas No vuelvo a bajar No, yo 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 no vuelvo a bajar Estuve quito, pero puesto y por supuesto van a tener que quitarse porque yo quiero mi puerto. Yo es que yo tengo un background tremendo, con lo que en un día gato comiéndome, tu familia mantengo. Que me ellos están hablando y ellos están diciendo que siempre me ven gastando y yo estoy el tiempo sonriendo. Mientras que a ti los problemas te tienen loco, yo estoy en Cap Cana bebiendo un agua y coco. Tú me conoces pero yo no te conozco, por eso cuando me ves tú crees que yo te miento. Me paren treinta, treinta. Me compré una cuarenta, tenía cincuenta, busqué sesenta y dupliqué las ventas. Ya son trescientos sesenta, diario sacando cuenta, buscándome los verdes y es por el producto que yo tengo en venta. Yo no vuelvo a bajar, yo no vuelvo a bajar, tú estás loco manito. Yo no vuelvo a bajar, yo no vuelvo a bajar, yo estoy en la cima y no vuelvo a bajar. Yo no vuelvo a bajar, yo no vuelvo a bajar, yo no vuelvo a bajar, ustedes son los que van a bajar. Yo no vuelvo a bajar, yo estoy en la cima y no vuelvo a bajar. Aja, N-O-Z. Nos trrrra. Dinero, poder y respeto. Money, power, respect. DJ Belushi, J-R-I-E-Z. Yo estoy en la cima y no vuelvo a bajar. Me sigue, N-O. Nos trrrra. N-O-Z, NYC, New York City, tú sabes, entonces Dile Carlito que nosotros tenemos la Cone, colega no hagan como Panda, mucho remix y todito flojo